en este vídeo veremos cómo ingresar las actividades de classroom y un curso de classroom al google site damos clic en insertar un botón colocamos el nombre de la clase porque aquí voy a insertar la clase para este ejemplo clase 1 me voy a insertar la hora de hipervínculo como es de google classroom voy a claro busco el grupo le doy clic copio la url del curso control c nos devolvemos google site y en el botón en el enlace por pegamos el hipervínculo a la dirección web insertamos y ya con eso este botón que en estos momentos voy a mover hacia la parte superior miren la facilidad y este botón queda con el simple vínculo vamos a repetir el proceso con otro grupo grupo 2 hacemos el mismo procedimiento para buscar la url nos dirigimos al classroom me voy a los cursos porque debe ser otro curso obviamente los cursos identificó el curso que voy a colocar allá obvio la url el paso repetitivo si son 10 veces 10 veces hay que ser lo mismo volvemos al site y lo pegamos aquí donde dice enlace lo pegamos ya tenemos silica el vínculo hasta el momento hemos visto cómo ingresar el curso pero ahora después de ubicar el botón aquí en esta parte vea no puedo colocar un menú horizontal vamos a colocar una actividad es decir que ahora que mis estudiantes los voy a invitar a que hagan una actividad que tengo en el clave entonces aquí en el google site perfectamente yo les puedo colocar documentos les puedo colocar vídeos todo lo que yo quiera aquí en el site toda la parte multimedia que éste me permite como enlazamos a bueno listo y voy a tomar una parte cita vengo al curso que voy a enlazar la actividad abrimos aquí este que dice nombre busco la actividad que en la parte superior y aquí en estos tres botoncitos le digo copiar enlace cuando copia el enlace otra vez el mismo procedimiento ya hemos copiado la url donde está ese sino que aquí en texto le debo dar como hipervínculo insertamos el hipervínculo y lo pegamos listo ya hemos visto entonces cómo ingresar hipervínculos actividades del classroom al google site publicamos y automáticamente nos queda todo hecho aquí yo tengo otro otro usuario ya lo voy a mostrar voy a pegar la dirección del google site y no me apareció si le doy clic automáticamente me abre la actividad o si le doy clic aquí me va a abrir el curso hemos aprendido cómo crear actividades en classroom y llevarlas a google